Buenas tardes, don Dalmacio. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, bien. Espero que usted también. También, aguantando. Bueno, pues nada, simplemente hemos hecho dos partes del tema que tratamos de la Constitución y quería cerrar con un breve espacio, hacer una tercera parte, porque este tema es muy extenso, evidentemente, y todavía nos quedarían más cosas por decir. Pero bueno, por cerrar un poco estos tres capítulos que vamos a hacer, me gustaría centrarme en una parte que me llama poderosamente la atención de esta falsa Constitución del 78, de este sistema que estamos viviendo. Bueno, pues ya hemos determinado, lo hemos definido, lo que hay en España, la falsa Constitución. Pero hay un concepto, como le decía, que me llama mucho la atención y me gustaría que usted nos lo comentara y que si puede disertar a colación de él, ¿no? Que sería el llamado patriotismo constitucional. No sé si supongo que lógicamente le suena. Bueno, pues si nos puede decir algo sobre ello y después hablar un poco del patriotismo y de la idea subjetiva, en contraposición a la idea subjetiva de España o lo que es España y lo que se nos cuenta que es España o esa idea de que cada uno con su ideología trata de explicar lo que es España y lo que no es España. Sí. Bueno, el patriotismo constitucional es algo que se le ocurrió a un alemán, Dolph Stenberg, en razón de que Alemania estaba dividida, como se sabe, durante la Guerra Fría estaba dividida en dos. Entonces, pues, había alemanes de un sitio y alemanes de otro y entonces Stenberg se le ocurrió a él. Entonces, luego, luego esta idea, que era, de cierta manera, bastante correcta, dada la situación de Alemania, discutible quizá, pero bueno, era correcta. Pero se le ocurrió a, lo aprovechó, se le ocurrió a Inefable Hapermas, que parece que está bastante de vuelta de muchas cosas, por cierto. Un día, Hapermas, de la escuela de Frankfurt, quizá el más interesante de la escuela de Frankfurt, para mí gusta, adorno también es interesante. Porque el socialismo es internacionalista. El hecho es que existen las regiones. Entonces, la manera de reducir la nación histórica a un cierto internacionalismo es presentarlo como una, de una manera difícil, como patriotismo constitucional. La constitución, cada nación tiene una constitución, la nación histórica realmente no existe, es una constitución ideológica, etcétera, etcétera. Vamos a llamarle, vamos a llamarle patriotismo constitucional, la nación histórica, no se la constituyó. Eso, en España, pues resulta que el PP, el Partido Popular, como es un partido muy enterado siempre de todo, pues se le ocurrió a Aslar, aceptar también, igual que aceptó a Zaya, presentó a Zaya como un referente, etcétera. Bueno, es lamentable todo lo que ocurre con ese partido, que es el responsable de todo lo que está ocurriendo. Es el PP. Desde que dejó de ser Alianza Popular, desapareció Fraga, desapareció Álvarez Cascos, ya los que tenían sentido político, ya apareció una serie de gente ahí, que son los que están, más o menos. Y se ha metido aquí para decir, bueno, es que la constitución, de ahí viene la distinción entre partidos constitucionalistas, por ejemplo, de los que no lo son, de una manera más o menos indirecta. Viene de ahí. Todo partido que esté en España se supone que acata la constitución. Puede discutir aspectos de la constitución, pero respetándola. Una cosa, las constituciones no son infalibles, son reformables, deben ser reformables, como es lógico, pero no es lo que ocurre ahora de que hay gente que ya directamente no debe de ser la constitución, como los catalanes, por ejemplo, o otros partidos, el mismo partido que está en el poder, Pedro Sáenz, que ahora quiere liquidar, ya lo inició Pérez y Pedro Sáenz, que es liquidar la independencia del poder judicial. Y está liado con internacionalistas, con, en fin, el patricismo constitucional lleva a esto, a discutir la idea de patria, que es el fundamento de la idea de nación, y a destruir las naciones. Sí, eso es lo que me llamó la atención, que yo creo que en Alemania fue un poco por el complejo, después del Tercer Reich, digamos, pues agarrarse un poco a una unión entre las dos Alemanias, como usted decía, y se creó ese concepto, y en España se ha aprovechado también por un complejo nacional, por un complejo de llamar las cosas por su nombre o del hecho nacional, de la historia, de la nación histórica, negarla para, digamos, insertarse en ese internacionalismo que usted dice y que nos despoja un poco de nuestra base, de nuestra esencia. Es que aquí hay otro problema. Es que España, que es España, se discute casi desde la guerra de la independencia, prácticamente. Los borbones, hay que decirlo claramente, los borbones no han encajado en España. La prueba es que ha sido, sin dejar ya, pasando por alto lo de Fernando VII, Carlos Cuadro y Fernando VII, que debía ser, que se debía haber despedido esa monarquía ya, que es vergonzoso lo de los pactos de Bayona con Napoleón, entrando en la nación, el imperio, elogiendo a Napoleón. Esa dinastía debía haber desaparecido ya, por ese hecho. Pero, sin embargo, pues siempre, bueno, se engañó al pueblo, el pueblo no lo sabía, se recibió a Fernando VII como el deseado y volvió a seguir, pero luego, pues, la cosa duró poco y han aparecido, y el mundo, España se ha sostenido sobre la base del ejército como lazo de unión, de una manera u otra, pero ha habido guerras carlistas, etcétera, y ahora estamos, pues, otra vez con la misma dinastía, que el rey está ahí, en visto lo que está pasando, que se destruye la nación, a la que teóricamente representa, pues parece, no sé, que se encuentra cómodo, o está asustado, o lo que sea, no dice nada. Porque igual que le ha dado confianza a don Pedro Sánchez, a la tercera, por cierto, a esperar a la tercera vez que tuviera ya posibilidad de gobernar. Ha esperado a eso, está gobernando, le da su confianza, ¿por qué no le retira a su confianza? Ahora que va claramente, porque es un psicópata, además el Pedro Sánchez es un psicópata, ya hay por ahí algún informe, circula por ahí, no sé, es de psiquiatra, es de un informe psiquiátrico, por lo menos circula por internet, yo no... Bueno, yo creo que puede ser un denominador común de la mayoría de los líderes, o de los mal llamados líderes políticos que sufrimos, ¿no? Pero en este caso quizá es un cuadro muy claro, ¿no? Lo de psicópata. Sí. Bueno, no solo de... O sociópata, pero... También Macron es otro psicópata, está diagnosticado también clínicamente. Sí, es curioso que en las grandes empresas o en la política es una cualidad también bastante común. Supongo que por la falta de empatía, la falta de... Bueno, de sentimientos y de no sufrir por nada te da una ventaja. Y hay gente que sabe llevarlo y a veces no es... Bueno, además faltan líderes. Es que en la sociedad, en esto de partidos, ha arrasado todo. No hay líder. No hay líder. Entonces, ¿quién aparece como líder? El más osado. El más osado es el psicópata. Sí, aventureros, ¿no? Porque no son ni siquiera la audacia, ¿no? Que... Eso es un valor quizá más loable, pero es que son... Claro, no es la audacia por siquiera del condottier o de... Los condottieri de Machabelo o alguien así o el... No. Es gente que va... Que tiene la mirada fija. Que se le ha antojado esto, que quiere conseguirlo. Pelea como sea. Mira, mire, el título del libro ese que, por supuesto, no he leído, de Tener ese infumable, del Pedrito Sánchez, del Dr. Sánchez, el manual de resistencia, yo creo que es el libro del psicópata. Resistir y tirar para adelante, pues no se entera de nada. Sí. Sí, luego también hace mucho también una sociedad que tiene interés por ensalzarlo establecido a pesar de que sea manifiestamente falso o tóxico. No sé si por miedo a perder lo que se tiene. Sí, bueno, eso es lógico. La mayor parte de la gente, de la gente común, es apolítica. Se conforma con que mantenga su forma de vida, que no deje en paz. Son 40 años, pero claro, la propaganda es la propaganda. Son 40 y pico años de propaganda, exaltando las glorias de la transición, de la constitución, de la monarquía de Juan Carlos, por ejemplo, que es un norma, por el que le defienden en este momento, es que ha hecho lo que ha hecho él con la transición. La transición no ha sido más que un ticlado montado a la mayor honor de monarquía, a la mayor gloría de la monarquía, pero eso es la monarquía. Se creó el consenso en torno a la monarquía, que es el ludo boriano, etcétera, etcétera. Y estamos como estamos. Ese es el legado de la monarquía de Juan Carlos, es la situación actual, porque toda esta gente viene de ahí. Es el legado político de ellos, independientemente de las otras cosas, del mujerío y del robos o comisiones o lo que sea, es el legado... La revolución moral es lo primero, antes que lo otro. Claro, el legado moral político de este señor, moral y político, es la situación de España en este momento. Es casi insostenible la monarquía, porque, además, si el hijo tuviera capacidad de reacción, pero parece que no la tiene, bueno, lo sé. Yo creo que va ligado, ya ha heredado una monarquía que es llamada Juan Carlismo, ¿no?, por algunos analistas, que es ligada a esta forma de gobierno y a esta forma de Estado que sufrimos. Pero, bueno, lo que no debe la gente es sorprenderse de lo que ocurre, ¿no?, porque esto es el siguiente paso evolutivo de generación de esa raíz que está usted señalando. Entonces, como hemos establecido que no hay constitución y que lo que hay fue un pacto y que el nudo gordiano era Juan Carlos para unir a esas facciones del Estado que pactan entre sí para no comerse unos a otros y repartirse el pastel, pues, digamos que eso es lo que sufrimos ahora y por eso el primero que ha podido o que se ha visto, entre comillas, obligado a tomar sin pudor más el poder, ¿no?, que como puede estar pasando ahora, pues, en este caso, después de 40 años, pues, pues, es por el que sea ahora quedando una siguiente fase, estemos pasando a una fase que se vea más claramente y que las costuras al sistema, ¿no? Sí, es que lamentablemente hay que decir que los podevitas tienen razón cuando piden un referéndum sobre la monarquía, porque eso es el pecado original del sistema, independientemente de ser monárquico o no monárquico, no se tratará de eso, o ser republicano o tal, se trata de que muerto Franco lo lógico hubiera sido hacer un referéndum monarquía república como se hizo en Italia, como se hizo en Grecia, hubiera sido lo lógico. Según dicen por ahí, en unas conversaciones privadas, Adolfo Suárez le dijo a, creo que a Pilar Urbano, me parece que a Pilar Urbano, me parece que a Pilar Urbano, le dijo que se habían hecho encuestas y que salía mayoría republicana. Bueno, puede ser, puede ser y yo me lo creo, porque en el año 70, en el año 70, viviendo Franco, fue esa, hice una encuesta y salió que el 49% se pronunciaba, de los encuestados, se pronunciaban por la república. Y me parece recordar que solo el 20% por la monarquía. Luego el resto, yo no me acuerdo ahora si eran indiferentes o no votaron, no dijeron nada, serían diferentes. Bueno, entonces, también había el precedente, en verdad, de Italia, de que el referéndum salió contra la monarquía. Porque no hay que engañarse que además la época es republicana. La monarquía tiende a ser cosa del pasado, aunque en lugares en donde se mantiene tradicionalmente, porque forma parte de la tradición, que puede ser Inglaterra, los países nórdicos, que se pone como ejemplo de que todavía no hay... ahí forma parte de su tradición, porque no ha sido interrumpida, porque una tradición como en España, que se rompe con dos repúblicas y ahora con la situación que se pide todo esto con 44 años, 45, 46, y que no hay monarquía, sino que está Franco, la dictadura de Franco. Es que al final, para definir un poco y en resumen de todos estos programas que hemos hecho, y he tratado de sintetizarlo un poco y sale algo contradictorio ya en sí mismo, que se podría decir que en España no hay constitución, que hay una carta otorgada o ley fundamental de los partidos del reino de las autonomías. Claro. Es un poco contradictorio en sí mismo y es por esta tradición de no tradición, de esa ruptura de tradiciones, esa ruptura de esos vaivenes y que necesitamos también una base a la que agarrarnos y tener, pues no sé, a escribir a lo mejor una página nueva en nuestra historia y sería consiguiendo un periodo de libertad política por una vez y un periodo de libertad política constituyente. Creo que aquí lo podríamos dejar hasta la... para este espacio que hemos consumido hablando de la Constitución y todas las derivadas que tiene, pero lo retomaremos por supuesto más adelante porque ya más que lo que... El objetivo era un poco establecer qué es lo que hay, de dónde venimos, dónde estamos, más allá de lo que pueda pasar. Luego, en otros programas sí que ya analizaremos haciendo proyección de los peligros que pueda haber y hacia dónde podremos ir y posibles soluciones. Pero el objetivo de estos tres partes que hemos hecho para... Hablando de la no Constitución española era para dejar claro que no tenemos una Constitución y que partimos de una situación falsa, aunque se repite por parte de gente que... Medios de comunicación, como ha indicado, incluso personas muy cultas e incluso catedráticos lo siguen repitiendo por ese afán de ensalzar algo que es falso, pero que les mantiene un poco en una buena posición dentro de lo establecido y poco más. Don Almacio es un placer como siempre. Si me permite, permítame. Sí, por supuesto. Acabe, acabe, dígame. Lo que debe quedar muy claro es que la Constitución es una carta otorgada porque es una trampa, porque la otra vez se hace un referéndum se metió de contrabando, por decirlo así, la monarquía en la Constitución. Ha sido para colar a la monarquía. Absurdamente, creo yo, pero bueno, es así. Claro. Pues muchísimas gracias, don Almacio. Como siempre, un lujo y nos vemos nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, Enrique. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.